Buenos días chicos, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo. El día de hoy, en nuestra clase de matemática, vamos a aprender la propiedad conmutativa. Vamos a ver, vamos a ponernos a imaginar, si los papis nos mandan a la tienda, y nosotros tenemos 8 quexales más 2 quexales. ¿Cuánto es? 10. Muy bien. Bien, pero ¿qué pasa si también decimos, tengo 2 quexales más 8 quexales? ¿Cuánto es el resultado? 10. Muy bien. Nos va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a aprender qué es una propiedad conmutativa. Muy bien. Dice que una propiedad conmutativa es cuando el orden de los sumandos no cambia su total o su resultado. Veamos. Yo tengo 41 y tengo 72. Tengo 72 y 41. ¿Será que son los mismos números? Sí. Muy bien. Son los mismos números. Ahora vamos a sumar. 41 más... No debo de olvidar mi signo. Más... 41 más 72 y 72 más 41. Vamos a sumar y vamos a decir 1 más 2, ¿cuánto nos da? 3. Muy bien. 4 más 7, ¿cuánto nos da? 11. Muy bien. Entonces el resultado es 113. Muy bien. 2 más 1, ¿cuánto nos da? 3. Muy bien. Y 7 más 4, 11. Muy bien. Entonces dice que nuestra propiedad conmutativa de la adición es cuando yo tengo un orden de los sumandos y los puedo cambiar, pero mi resultado va a ser siempre el mismo. Siguiendo con nuestra clase, a continuación vamos a ver en la página 118 de nuestro libro de matemática, propiedad conmutativa de la adición. ¿Dónde lo encuentro? Como a dos personas que realizan cálculos de adición en distinto orden les da el mismo resultado. Vamos a observar las dos adiciones que tenemos acá. 128 más 456 nos da un total de 584. 456 más 128 nos da 584. ¿Qué observamos nosotros aquí en esta adición? Que los números o los sumandos son los mismos, únicamente que están colocados en diferente orden. Construyo. Confirma lo que observaste. Los sumandos están en orden diferente. 128 más 456, 584. 456 más 128, 584. El resultado es el mismo. Lo anterior muestra la propiedad conmutativa de la adición. La propiedad conmutativa de la adición dice que el orden de los sumandos no cambia el resultado. Es lo que les estaba explicando anteriormente. Vamos a realizar cada uno de los ejercicios de nuestra página 118. En el número 1 dice, realiza las adiciones. Aplica la propiedad conmutativa. 93 más 89 y 89 más 93. ¿Será que nos va a dar el mismo resultado? Tenemos que averiguarlo sumando, ¿verdad? Número 2. Intenta resolver la adición con tres sumandos. Aplica la propiedad conmutativa. Aplica la propiedad conmutativa. 124 más 66 más 8. 8 más 66 más 124. ¿Dio el mismo resultado? Tienes que hacer tu suma para poder comprobar. En la número 3 dice, inventa una pareja de adiciones en la que muestres la propiedad conmutativa de la adición. Entonces, vamos a ver unos ejemplos que yo les voy a explicar aquí. Y ustedes pueden tomar ese ejemplo o pueden inventar otro. Muy bien, aquí tengo 643 más 256. Tengo entonces que mi resultado es 899. Veamos en la siguiente suma, el orden de los sumados. 256 más 643. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto es 6 más 3? 9. Muy bien. 5 más 4. 9. Muy bien. Y 2 más 6. 8. ¿Será que nos dio el mismo resultado? ¿Nos dio el mismo total? Muy bien, nos dio el mismo. 899 y 899. Entonces, vamos a repasar. La propiedad conmutativa es aquella que me indica que no importa el orden de los sumandos y el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, cuando tú termines de realizar tu hoja de trabajo del libro de la página 118, recuerda que debes de mandar una foto al correo que tienes en tu hoja de trabajo para que yo pueda comprobar tus ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!